En más, el Ministerio de Hacienda continúa sin dar detalles sobre los donantes de los partidos políticos a casi dos meses de que el Instituto de Acceso a la Información Pública le obligara a revelar el listado. Hoy, miembros de organizaciones aseguraron que acudirán a la Sala de lo Constitucional para que se revelen dichos datos. El financiamiento de los partidos políticos está en la mira de las organizaciones sociales y tanques de pensamiento. El objetivo es transparentar el dinero que reciben los institutos de sus donantes y que este no sea producto de actividades ilícitas, como lavado de dinero o narcotráfico. Es por eso que Acción Ciudadana lamenta que el Ministerio de Hacienda niegue la información solicitada a pesar de que exista una resolución del Instituto de Acceso a la Información. Lo que se pide es el registro de las personas y entidades que hacen donaciones a los partidos. A nosotros la impresión que nos da es que, bueno, primero el discurso de transparencia del gobierno se cae, obviamente, porque en la acción no la está cumpliendo. Desde hace dos meses se ordenó que Hacienda revelara la información solicitada, pero en lugar de ello acudió a la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia, argumentando que son datos reservados por ser temas fiscales, pero tanques de pensamientos como FUSADES dicen que se está enviando un mensaje equivocado a la población en el tema de transparencia. En el caso del financiamiento de los partidos políticos, en realidad la privacidad del donante está por debajo del interés público. En este caso prive el interés público porque lo que se quiere es que de manera clara y transparente los ciudadanos conozcamos quienes se están financiando los partidos. Recientemente y a regañadientes, los partidos entregaron información parcializada de sus financiistas de las elecciones 2014 y 2015, después de un largo proceso debatido en el Tribunal Supremo Electoral. La credibilidad de los partidos está en juego, consideran las organizaciones. En las instituciones del país hay una resistencia a la transparencia en el manejo de las cosas públicas. Eso de que el Ministerio de Hacienda se resista a dar información que se le ha pedido realmente viola principios elementales, jurídicos e institucionales que no deben de permitirse. Acción Ciudadana informó que acudirá a la Sala de lo Constitucional para que Hacienda revele quienes están ayudando económicamente a los partidos a ganar elecciones. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.